¡Hola mis Remy! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos un día más a mi canal Renquiano con Baida. Y hoy os traigo un nuevo vídeo y aquí os traigo la pista. Dependiendo del mayor, escogemos los colores que vamos a utilizar. En este caso hemos escogido un rosa claro y un lila. Rosa para el párpado entero y luego la mitad en lila. Ahora delineamos los ojos con un lápiz marrón pero pueden utilizar un delineador líquido. Ahora continuamos con la línea de abajo del ojo y la terminamos un poquito más larga. Así nos quedará un ojo rasgado y bonito. Ahora seguimos con el mismo proceso en el otro ojo. ¡Gracias! 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 Ahora usamos un poquito de sombra para cejas y la peinamos. Ahora cogemos un poquito de colorete o rubor y lo pasamos suavemente por las mejillas. Ahora delineamos los labios con un lápiz para labios rosas. Seguimos con un pintalabios de tonos oscuros o fuertes para que nos resalten los labios. Y por último un rímel o máscara de pestañas para que se vea la mirada más bonita. Y listo. Ya tenemos un maquillaje fácil y rápido para las competiciones. ¡Vamos! Porque a la gimnasta cuando vamos a las competiciones y tenemos un poco de prisa podemos maquillarnos así o de otra manera. Porque hay muchas maneras. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre, suscríbanse, darle like, picar la campanita y compartan todos estos hermosos vídeos con todos sus amigos. Y como digo yo, cualquiera va a ser de RISMICIAR. ¡Hasta pronto amigos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!